La historia de la historia La historia de la historia Y bailarán y los árboles cantarán En realidad estamos esperando que las montañas levanten sus brazos, se pongan de pie y aplaudan Obvio que no Esta es una figura poética que usa la personificación dando características personales y cualidades para objetos impersonales Así como con estas otras formas de uso del lenguaje figurativo que acabo de mencionar Muchas veces cuando las vemos en las escrituras está claro que eso es lo que son Pero hay pocas ocasiones donde algunos de los pasajes son muy difíciles de identificar en términos de su forma literaria Piensen por ejemplo en la controversia que se centra en dos dimensiones del Antiguo Testamento Que tocan en la pregunta más amplia de personificación Pienso en la narración del Antiguo Testamento sobre la burra de Balaam Esta historia nos cuenta que Balaam está montando su burra y se encuentra en medio de las paredes de un paso estrecho de la montaña De repente el ángel del Señor se para delante de la burra Él está de pie con una espada e impide el paso de la burra Ella puede ver al ángel pero Balaam no puede verlo Él asume que la negativa de la burra para continuar se debe a la naturaleza terca del animal Y Balaam empieza a reprender a la burra y le dice ¿Por qué no te mueves? Balaam sigue instigándole pero el animal no se va a mover Prefiere caer al precipicio antes que tener que tratar con ese ángel Finalmente la burra se da vuelta y responde a su amo ¿Por qué me pegas? ¿No puedes ver lo que sucede? El lector se asombra al ver que una burra habla ¿De qué manera podemos interpretar esta narrativa? Hay diferentes maneras de lograrlo Algunos dicen que este es un ejemplo de personificación simple El problema con esto es que la historia de la burra de Balaam No tiene lugar en la forma literaria de poesía Tiene lugar en un pasaje que es marcado por todas las características normales De lo que nosotros llamamos narrativa histórica No está en ritmos ni en formas líricas de poesía No vamos a esperar una personificación aquí Por otro lado, no estamos acostumbrados a pedir que los animales hablen Algunos lo descartan como un simple mito Porque esto crea una manifestación sobrenatural Ellos descartan la importancia del texto de la burra que habla Porque piensan que es una violación a las reglas de la naturaleza Pues las burras no pueden hablar Y por ende, debe haber algún tipo de error primitivo en este pasaje Quiero recordarles que antes de que tomen una decisión Sobre si el texto es confiable o no O si está diciendo la verdad El primer paso sería preguntar ¿Qué es lo que en realidad está diciendo? Si un hombre viene por la calle y me dice Mi burra puede hablar Yo no estaría dispuesto a creer que él me está diciendo la verdad Pero antes de decirle que se está en un error Primero tengo que entender si en realidad él está intentando Comunicarme un asunto concreto Pero hay otra categoría de literatura Donde usted va a encontrar historias escritas Que tienen algunas de las características narrativas históricas Y que en algunos casos son escritas en estilo de prosa Sin embargo, terminan con animales hablando y haciendo cosas humanas Por ejemplo, las fábulas de Esopo Que son formas literarias utilizadas para enseñar lecciones de moral Algunos comentaristas recapitulan la historia de la burra de Balaán Y dicen, lo que tenemos aquí en la Biblia es un ejemplo de fábula El propósito del texto es comunicar una lección moral Atribuyendo características humanas a un animal Como es la burra de Balaán Esta reflexión tiene una mayor credibilidad de identificación literaria Que no debe ser descartada por parecer algo milagroso o sobrenatural Pero yo objetaría incluso con los que prefieren la fábula Porque reitero que si nosotros miramos un poco más de cerca el contexto De lo que fue escrito Corresponde a una prosa literaria Lo que significa que rompe las características normales de una fábula A no ser por el animal que habla El resto de la estructura sugiere que el autor intenta transmitirnos Que un día en la historia Dios autorizó a una burra común a abrir su boca y hablar Pero dejaremos esta incógnita para que cada uno de ustedes la investigue Lo único que quiero señalar Es que algunas veces el texto no es tan claro Si eso no es suficiente para desconcertarnos Les invito a ingresar a una dimensión aún más controversial de la Escritura Donde tenemos características humanas asociadas con animales En los primeros capítulos del Antiguo Testamento En el libro de Génesis Esta es una de las más importantes narraciones de la Escritura Porque nos da la explicación bíblica y teológica sobre la caída del hombre La realidad del pecado La realidad de la muerte en este mundo Y la profunda necesidad de redención Quiero decir que es crucial para la fe cristiana y la teología Que entendamos la idea bíblica de la creación y la caída Pero, en medio del cuestionamiento de la caída del hombre Nos encontramos con esta encrucijada Todo iba muy bien Hasta que la serpiente Que es descrita como la más sutil de las bestias del campo Entra al jardín y empieza a hablar con Adán y Eva Aquí nosotros nos rascamos la cabeza y decimos Pero, las serpientes no hablan Los loros pueden hablar Podríamos entrenar algunos animales para que imiten sonidos humanos Pero, las serpientes no tienen la capacidad de conversar con humanos Usted dirá En realidad la serpiente no es quien habla Es el diablo quien habla a través de ella Bueno, quizás esa es la manera de resolverlo Pero, ese argumento levanta toda clase de preguntas Y algunos han saltado a esta dimensión particular de literatura bíblica Para afirmar que esta literatura es anti-histórica Y de hecho legendaria o mitológica Dicen que nosotros no podemos creer en un Adán histórico O en una caída histórica Debido a la presencia de estos elementos anti-históricos dentro del texto Nuevamente, tenemos el mismo problema Que teníamos en otros pasajes de las Escrituras Debemos hacernos una pregunta ¿Está la Biblia afirmando que hubo eventos sobrenaturales Que sucedieron en un tiempo real? ¿En un lugar geográfico real? ¿Estamos confrontando este problema con personas escépticas que no creen en Dios? ¿Será que ellos no creen en un Creador sobrenatural Que tienen la capacidad de hacer milagros? ¿O será posible que un conservador Una persona que cree en lo sobrenatural No se eche para atrás con el nacimiento virginal No retroceda al hecho de convertir el agua en vino Ni ante la posibilidad que Dios pueda bajar del cielo Hacer que las burras hablen O que el diablo hable a través de una serpiente Ellos no tienen ningún problema con el carácter sobrenatural Es posible que haya sido el caso de estudiosos Conservadores muy sobrios De eruditos que han mirado este pasaje Que se rascan la cabeza y dicen Pero nosotros no estamos seguros de lo que la Biblia quiere enseñar No estamos seguros que la Biblia está intentando sugerirnos Que esto es una historia ¿Por qué no? Antes de que yo contese esa pregunta Permítanme que les ilustre un dilema Que ocurrió hace no muchos años en los Países Bajos Hubo una discusión muy airada y encendida Con respecto a que si los primeros tres capítulos Del Antiguo Testamento Debían ser considerados como historia Quienes lo negaron Estaban bajo el escrutinio serio Acerca de si ellos eran anti-Dios O anti-verdad O si había razones legítimas Para respaldarlos En ese tiempo Carbarch visitó los Países Bajos Y dio una charla a un grupo grande Cuando terminó dijo ¿Hay alguna pregunta? Y alguien le preguntó sobre Génesis 3 Doctor Bart ¿La serpiente habló? Él quería que Carbarch El eminente teólogo suizo Resolviera esta controversia para todos Doctor Bart Por favor Díganos ¿La serpiente de Génesis habló? Esta respuesta se hizo famosa Bart sonrió A manera de un abuelito Miró al interrogador Y respondió con otra pregunta ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? Fue una ingeniosa y hábil manera De esquivar este tema A una respuesta muy diplomática Por parte de Carl Bart Lo que Bart estuvo haciendo Fue tratar de transmitir a esas personas Oigan ¿Qué importa si la serpiente habló o no habló? El cuestionamiento real Debería ser el contenido de la conversación Esto es lo que a la Biblia le interesa Pero Yo hubiera diferido con Carl Bart En este punto Yo le hubiera dicho Espere un minuto Doctor Bart Con todo el debido respeto Yo estoy de acuerdo Que la preocupación real Debería ser la conversación en sí Pero Ahora mismo Nosotros tenemos una crisis Aquí en la iglesia Una crisis con respecto Que si la Biblia A la cual nos acercamos Para aprender sobre las cosas de Dios Es un libro en el cual Uno puede tener credibilidad Cuando enseña temas de historia ¿Podemos creer Cuando nos habla de un Cristo Jesús Que resucitó de los muertos? Yo pongo toda mi confianza en esto Para mi vida eterna Y quiero saber si este libro Tiene credibilidad Cuando habla de temas históricos Nosotros No podemos escondernos Y decir Que no nos importa Porque En el centro de nuestra controversia Se encuentra El cuestionamiento De fiabilidad histórica De este pasaje importante Y crucial Del tercer capítulo de Génesis Y por eso nos gustaría saber ¿Habló la serpiente? Yo sí preguntaría esto A Carbart Pero por ahora Me pondré al otro lado De la línea Y defenderé a Carbart Un punto que Barth También tocó Fue que Es posible para una persona Creer en la infalibilidad Absoluta De las sagradas escrituras Y que todavía No sea convencido Que esa descripción De Génesis 3 Sea histórica Debido a problemas literarios De análisis Que están allí Involucrados No es tan fácil De definir Esto Como tantas personas Lo suponen Aclaro Que no me estoy Retractando De mi aseveración Original Simplemente afirmo Que existe Una respuesta Correcta A esto O que El autor de Génesis Está intentando decir Eso es lo que pasó En la historia real No podemos seguir jugando Con esto Yo no quiero caer En lo mismo Solo quiero reiterar Que debemos tener cuidado Cuando analizamos Una literatura Con respecto al problema Que tenemos En estos capítulos De Génesis Yo estoy seguro Y creo Que estos textos Son históricos Estoy convencido Que había un Adán Histórico Que había una Eva Histórica Que había un jardín Histórico Una serpiente Histórica Y una caída Histórica Yo creo eso Y pienso Que es importante Por una serie De razones Pero Al mismo tiempo Yo tengo que ser Paciente Y reconocer Que sí Existen Problemas Literarios Con los que Hay que luchar En este pasaje Por ejemplo Parte del Génesis Tiene elementos De forma literaria Muy consistentes Con lo que Nosotros Normalmente Encontramos En la prosa Histórica Narrativa Se mencionan Ciudades Que son reales Ríos existentes Como el Tigris Y el Éufrates Una escena Espacial Y temporal Donde pudo estar El jardín Del Edén Hay otros Factores Involucrados En este pasaje Que llaman La atención Por sus características Normales De prosa Histórica Pero Al mismo tiempo Hay en ese jardín Al cual se le ubica En un lugar histórico En una situación Geográfica Que tiene un árbol Al cual se le llamó El árbol de la vida Y un árbol Llamado El árbol del conocimiento Del bien y del mal Yo he visto árboles De manzanas De peras También árboles De nueces Pero nunca he conocido El árbol de la vida ¿Dónde hay otro árbol De la vida A lo largo De la Biblia? Bueno Lo encuentro En el libro Del apocalipsis El cual está lleno De un alto grado De imágenes simbólicas El concepto Del árbol De la vida Suena como un símbolo Y la escena De este símbolo Se encuentra En un contexto De prosa histórica Lo cual lo hace Difícil de interpretar Pueden ver entonces Que cuando tenemos Elementos Que normalmente Se encuentran En un tipo De literatura Y luego Se mezclan Con elementos De otra clase Se produce Una gran consternación En los intérpretes Bíblicos Entonces Les recuerdo Que la personificación Se reconoce Fácilmente Cuando Las colinas Aplauden Sus manos Y es más difícil Cuando vemos El caso De la burra De Balaán Y todavía Más complicado Con la pregunta De la serpiente Que habla Historia Fábula Personificación Poética Estos son estilos Diferentes Que nosotros Necesitamos Saber identificar De la manera Más acertada Posible Para poder entender Que hay problemas Asociados Con estos estilos Ahora quiero dar Una breve descripción De lo que son Las características Normales De la narrativa Histórica Porque Es la dimensión Histórica De las sagradas Escrituras La que ha sido Tan atacada Y es la dimensión Histórica De nuestra fe La que está En el centro De la controversia En la actualidad Hay personas Que dicen A nosotros Ni siquiera Nos interesa Si hubo Un Jesús Histórico Tú puedes Tener cristianismo Sin un Cristo Histórico Usted Usted no puede Encontrar eso En el Nuevo Testamento Porque El Nuevo Testamento Une la historia Con la redención He oído A teólogos Que dicen Que la Biblia No es una historia Normal Que es una historia De redención Por consiguiente No importa Si es históricamente Correcta O exacta Permítanme Recordarles Que la Biblia Si es historia De redención No es una simple Historia del mundo Occidental Narrada Por algún otro Historiador secular Esta es la historia De la redención Es la historia Redentora Es un tipo De historia Particular Pero quiero también Recordarles Que aunque es historia Redentora También es historia Y el judío Basó su vida En esta línea Para la realidad Histórica De su fe Nosotros creemos En el Dios Que era el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Nosotros creemos En el Dios Que nos sacó De la tierra De la esclavitud Fuera de Egipto Un lugar histórico Y nos dio Un éxodo histórico Y una redención Histórica Porque yo soy Una persona Realmente histórica Y yo quiero Y necesito Una redención Realmente histórica No juguemos Con espiritualizaciones Los judíos No tenían tiempo Para eso En el mundo antiguo El Nuevo Testamento Es conocido Por la aparición De Cristo En el centro De la historia En la plenitud Del tiempo En el contexto De la historia Real Nuestro Salvador Vino Murió Resucitó Y vendrá De nuevo Así que La trascendencia De la historia De la redención Es real Un cristianismo No negociable Y si jugamos Con él Estamos jugando Con la misma Esencia De lo que abarca La fe cristiana Por eso Es muy importante Para nosotros Poder reconocer Las características Normales De la narrativa Histórica Para que no Causemos daño Al fundamento Histórico Sobre el cual Nuestra fe Está establecida Una de las Características Básicas De la narrativa Histórica Que nosotros Debemos reconocer Cuando las veamos Son las siguientes En primer lugar Donde el pasaje Nos da La escena De un tiempo Y o De un sitio Realmente histórico Piense En el anuncio Del nacimiento De Jesús Lucas nos dice Aconteció En aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte De Augusto César Que todo el mundo Fuese empadronado Este primer censo Se hizo siendo Sirenio Gobernador De Siria En esta pequeña Narrativa Que habla acerca Del nacimiento De Jesús Tenemos una referencia A Augusto César De quien nosotros Conocemos Que era una persona Realmente histórica Al igual que El imperio romano Que es Sirenio Y que es Siria Eso significa Que el evangelio Llega a nosotros Citando situaciones Temporales De la vida real Y acontecimientos Históricos De ubicación Y de tiempo Esta es una De las características De la narrativa Histórica En segundo lugar La narrativa histórica Es normalmente Transmitida Por medio De un estilo Prozaico Yo sé Que los eventos Reales De la historia Pueden pasar De generación En generación En otras formas Pero Normalmente La narrativa histórica Proviene De una forma Prozaica Otra característica De historia real Es la presencia De genealogías Que dicen Que dicen Tal persona Engendró A tal otra persona Y esta persona Engendró A tal otra persona Estas fueron Parte de la documentación Legal De los archivos Que se usaron En el censo De las cortes Locales De Israel Estas genealogías No se encuentran Normalmente En la poesía Son parte De la narrativa histórica Otro ejemplo Es que no hay Un tema moral Obvio En el texto Usted preguntará ¿Por qué incluyo Esta característica? Bueno Lo que hace Este texto Difícil Es que la ficción Imita a la vida Y tenemos elementos Como novelas históricas Poemas épicos O encontramos A Jesús En el Nuevo Testamento Una de las características Favoritas De Jesús Fue el uso De parábolas Y a veces Él contaba Una parábola Como si fuera Un evento histórico Real El propósito De la parábola No es comunicar Eventos históricos Pero si es ilustrar Una verdad espiritual O un tema moral Un hombre Bajaba de Jericó Bueno Había un Jericó Que era real También había Una Jerusalén real Y un Levita También había Levitas y sacerdotes También había Un sacerdote Tomando la parábola Del buen samaritano Podemos ver Que está repleta De ilusiones Dentro de eventos Históricos Y tipos De personas Reales Es posible Que algo parezca Una historia Aunque en realidad No lo sea Ya que tiene Los elementos De una narrativa Histórica Aunque no sea Una narrativa Histórica Pura Normalmente Se utiliza Ese tipo De elementos Para un tema Moral O una Lección espiritual Y eso salta A la vista En las parábolas Diría Que la prueba Para diferenciar Cuando el resto De estas características Están presentes Podría ser En aquella En la que se discute Que no es Narrativa histórica Esta es una De las razones Por las que Si creo En la característica Histórica De los primeros Tres capítulos De Génesis Si existen Extraños Elementos De simbología En estos textos Pero también Hay ríos Reales Genealogías Verdaderas Evidencias Que corroboran Los escritores Del Nuevo Testamento El Antiguo Y el Nuevo Testamento Hacen referencia A Adán Lo que significa Que fue una persona Realmente histórica Así que Yo puedo decir Que el cúmulo De evidencias Nos llama A tratar Estos capítulos Como históricos Pero Permítanme Recordarles Que nuestra fe Está conectada A la historia Y es importante Que nosotros Podamos Reconocer La narrativa Histórica Cuando veamos Referencias Del tiempo Real Del espacio Real Personajes Reales Y Genealogías En estilo Prozaico Estas son Características De la narrativa Histórica La narrativa Acuviam Estructivo Aardra De la narrativa Sincron deduction Estat mitochondria Gracias.